Ahora tenemos, nos dice, los pronombres interrogativos son who y what. Who decíamos que nos habla por quién. Y what decíamos que nos hablan por qué. O sea, cuando vamos a preguntar por una persona, vamos a preguntar con who. Por ejemplo, who are you, quién eres. O who is she, quién es ella. O who is he, quién es él. Ahora, cuando es plural, por ejemplo, va a ser who are they, quiénes son ellos. Tenemos que recordar que para nombrar personas, utilizamos people. People sería gente o persona. Bueno, ahora para preguntar por qué, por una cosa, utilizamos what. Por ejemplo, what is Breaking Bad? ¿Qué es Breaking Bad? Es una serie de TV. What is Bohemian Rhapsody? ¿Qué es Bohemian Rhapsody? Es una canción. What is that? ¿Qué es eso? That is my cat, por ejemplo. Ese es mi gato, por ejemplo. Y tenemos que recordar que para nombrar cosas, utilizamos things. Bueno, ahora tenemos personal information, información personal. Información personal, o sea, cómo obtener información personal, o sea, preguntas personales, ¿verdad? O sea, dividimos en cuatro personas. La primera persona que está acá es tú, después ella, después él y ellos. Cuatro personas entonces. Para tú, es you, utilizamos la siguiente forma. Where are you from? How old are you? Are you from Argentina? Are you from Brazil? Are you from Uruguay? Etcétera. O por ejemplo, para preguntar por el Estado Marital. What is your Marital Estado? ¿Cuál es tu Estado Marital, tu Estado Civil? Como ven, esto ya habíamos dado, ¿verdad? Las preguntas con sus respuestas, ¿verdad? Ahora, queremos preguntar por ella, entonces utilizamos la siguiente forma. Utilizamos con she. Where is she from? ¿De dónde ella es? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Is she from Brazil? Ella es de Brasil. Is she from Uruguay? Ella Uruguay. Is she from England? Ella es de Inglaterra, etcétera. Eso ya depende de usted que le quieran agregar, ¿verdad? What is her Marital Estatuto? ¿Cuál es su Estado Marital? Bueno, habíamos visto la última lección que tuvimos, se trató de adjetivos posesivos. Entonces, acá se dan cuenta la utilización de esto, ¿verdad? ¿Cuál es su Estado Marital de ella? Acuérdense que her es el adjetivo posesivo de ella. ¿Is she married? ¿Ella está casada? Sí, está casada, por ejemplo. Ahora vamos con she. Preguntando por una tercera persona masculina. Where is she from? ¿De dónde es él? How old is she? ¿Cuántos años tiene él? Is she from Hawaii? Is she from Brazil? Is she from England? Is she from etcétera? Es ella, ya depende de ustedes qué pueden agregar, qué podrían agregar, ¿verdad? What is his Marital Status? ¿Cuál es su Estado Marital? Acá utilizamos his porque ya vimos que his es adjetivo posesivo para él. Para ella era her, para él es his. Y nuestra cuarta persona que es tercera persona plural es they, o sea, ellos, ¿verdad? Where are they from? ¿De dónde son ellos? How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? Acuérdense que they podemos usar para ellas también. Por ejemplo, un grupo de mujeres no va a ser she's. No, va a ser they. Un grupo de hombres y mujeres, they también. Un grupo de hombres solo, they también. Un grupo de cosas. Acuérdense que para nombrar cosas utilizamos it, ¿verdad? Entonces, un grupo de cosas, un grupo de animales, etcétera, también usamos they. They se usa para todo, no tiene ninguna jurisdicción, digamos. A ver un poco. Are they from Buenos Aires? Are they from California? Are they from, etcétera? Ustedes pueden preguntar de dónde es ciudad, país, etcétera. Después, ¿cuál es el estado civil de ellos o de ellas? Nuestro adjetivo posesivo que estamos usando acá, perdón, es they're, que es de ellos. ¿Sí? Acuérdense que cada pronombre, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, tiene su adjetivo posesivo. Pero, vamos después a ver bien esa partecita que fue la última lección que vimos. Bueno, vamos a ir a la siguiente lección. Tendríamos también hablar sobre celebridades, ¿verdad? Dar opiniones. Por ejemplo, él es fulano total, él es un actor. Es, he's from, es de los Estados Unidos, por ejemplo. He's American, su nacionalidad después, ¿verdad? Cuántos años tenía él, ¿verdad? He's 64 years old, él tiene X años. Su estado marital, his, porque estamos hablando de un varón, ¿verdad? His marital status, su estado marital, divorce in 1988, por ejemplo, en 1988. Acuérdense que para hacer los años habíamos visto los números, ¿sí? Donde ustedes los números ya pueden formular los años. Él es famoso por tal cosa. Y, por último, decíamos nuestra opinión. Yo creo que él es un actor increíble. I believe he's an amazing actor. Bueno, para un actor, perdón, para una opinión, teníamos un cuadro enorme de las introducciones, cómo podíamos opinar al respecto, ¿verdad? Y también teníamos un ranking de lo mejor a peor, a la peor crítica, juicio crítico, ¿verdad? Entonces, es un pequeño resumen, ¿verdad? Ustedes pueden volver a ver las otras lecciones al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice, I think, yo pienso, que fulanito is an awful actor. Yo pienso que fulanito es un actor terrible, horrible, por ejemplo. Después acá tenemos otro con, I guess. I guess, ahora vamos a hacer por otra persona, por una modelo. I guess, Naomi Campbell, Naomi Campbell puede ser una demás modelo. Bella, no me acuerdo su apellido, I guess Bella is a terrible model. Yo creo que Bella es una modelo terrible, por ejemplo. En mi opinión, en mi opinión, vamos a hablar ahora de un jugador, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. En mi opinión, en mi opinión, Cristiano Ronaldo is a wonderful soccer player. En mi opinión, Cristiano Ronaldo es un jugador maravilloso, por ejemplo. Después tenemos, I suppose, yo supongo. Después, speaking personally, hablando personalmente. De hecho, ustedes pueden empezar como quieran, ¿verdad? De la forma que ustedes quieran. Eso es un ejemplo nomás que yo puse, ¿verdad? Y después ya, colocar la opinión. Es decir, la opinión también que ustedes quieran, ¿verdad? Pero, su verdadera opinión sobre cierta persona o cierta cosa, ¿verdad? Bueno, después en la siguiente lección, teníamos Work Life, que es todo referente al campo laboral, ¿verdad? Teníamos unos cuantos vocabularios. Son preguntas con algunas respuestas. Estas son preguntas que ustedes, al igual que lo que vimos recién, pueden modificar. Por ejemplo, Where do you want to work? ¿A dónde te gustaría trabajar? Una pregunta, ¿verdad? I want to work at home. Me gustaría trabajar en casa, ¿verdad? Ustedes pueden modificar ahí como quieran, por ejemplo. I want to work at. Me gustaría trabajar en. Y ponen ahí el nombre de una empresa. I want to work at. O in a bank, puede ser también. O I want to work at Toyota Enterprise, por ejemplo. Ese ya depende de usted, ¿verdad? ¿Dónde, por ejemplo, le gustaría trabajar? Después recordemos que esta pregunta que dice, Who do you work for? Se puede utilizar para preguntar, ¿Para quién trabajas? De persona y para quién trabajas de empresa. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? I work for la señora fulana, por ejemplo. Ahora, para una empresa, ¿cómo sería? Who do you work for? ¿Para quién? O sea, ¿para qué empresa trabajas? I work for Iberoamericana University. Yo trabajo para la universidad Iberoamericana, for example. ¿Verdad? Un ejemplo. Entonces, acá lo que hay que modificar, por ejemplo, sería I work for. Yo trabajo para. Acá también, de hecho, usted puede modificar todas las preguntas. Where does your father work? ¿Dónde trabaja tu padre? Where does, acá podemos cambiarle por your boyfriend, tu novio, your brother, tu hermano, o simplemente un nombre. Where does Ángel work? ¿Dónde trabaja Ángel? Por ejemplo. Where does Pedro work? ¿Dónde trabaja Pedro? Where does Edgar work? Porque todo donde trabaja Edgar, por ejemplo. ¿Verdad? Ya, ese depende ya de cada uno. Así también como las respuestas. Bueno, luego acá tenemos un conjunto de profesiones. También tenemos un conjunto de lugares donde podemos trabajar. Tenemos bank teller, que sería banquero, doctor, ya sabemos, engineer, ingeniero, hairdresser, estilista. IT professional, habíamos dicho que IT professional, significa IT, la I es de information, la T de technologic. Entonces, tenemos profesional de la información tecnológica, sería, ¿verdad? Que corresponde a todos los profesionales referentes al área de informática. Programador, técnico en informática, analista, sistema, etc. Después tenemos lawyer, abogado, abogada. Acuérdense que la mayoría de las profesiones no tiene género. Sin embargo, una minoría tiene género. Por ejemplo, actor es actor, actress es actriz. Por ejemplo, doctor es doctor y es doctora también. El siguiente nos dice pharmacist, que sería un químico farmacéutico, farmacéutica. Luego vamos a lugares, banco, downtown vendría a ser una zona de trabajo, no lugar, una zona. Se refiere más o menos al microcentro o al centro. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work down, yo trabajo en el centro. Tenemos doctor, farmacia, home, casa, hospital, office, oficina, restaurant, restaurante, school, escuela, travel agency, una agencia de viajes. Tenemos más profesiones. Police officer, policía, hombre, mujer, scientist, científico, científica. University professor, es profesor de universidad. Vamos a hacer un poco una diferencia. Teacher es profesor que enseña o profesora, que enseña en escuela y colegio. Profesor, así como ustedes ven acá, con las dos S, sería profesor de universidad de cualquier materia, de cualquier área, pero que enseñe en la universidad. También tenemos community manager, web designer, graphic designer, shop assistant, que es asistente de compra, sales clerk, vendedor, vendedora, secretaria, 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 waiter, mozo. Accountant, sería contador o contadora, ¿verdad? Después tenemos business manager, que es administrador de empresas o administradora de empresas. Kinesiologist. También tenemos international trade professional, que es licenciado en comercio internacional. Acá hice un cuadrito de lugares de trabajo y las habilidades. Las habilidades se referían más o menos al conocimiento que uno tiene, ¿verdad? Supongamos en un currículum. ¿Qué me escribí por ahí? Yes, I am a professor. Exactamente. Supongamos, todos los profesores que ustedes tienen, they are professors, ellos son profesores. They are not teachers, ellos no son teachers, porque teacher es el profesor que enseña en la escuela o en el colegio. Aquí estábamos, ah, sí, estábamos acá, ¿verdad? En las, los conocimientos. Supongamos en el currículum siempre, por ejemplo, pie, conocimiento de tal cosa, en esto, en otro, en aquello, ¿verdad? No, no se diferencia por género. O una que otras profesiones, sí se diferencia por género. ¿Profesor? No. O sea, no existe profesora en inglés. No existe. Es profesor, for men and for women. Acá tenemos lugares, tenemos at home, en casa, in an office, en una oficina, in a store, en la tienda, in a bank, en un banco. You're welcome, Carlos. Después dice downtown, freelance. Freelance se refiere al que trabaja por su propia cuenta, o sea que la mayoría de las veces, las personas que trabajan por su cuenta, trabajan desde su casa, o desde cualquier lugar, pero es por su cuenta. En un hospital también, después las habilidades tenemos de contaduría, ventas y economía, management, que sería de administración de, de todo tipo de administración, no solamente de empresas. Marketing, mercadotecnia, information technology, que sería la parte informática, resources, los recursos, esa parte interviene más recursos humanos. Education and health, que sería la educación y la salud. Bueno, acuérdense que esto es un resumen de los resúmenes, no más, si ustedes tienen que comparar y ver después así con las lecciones que estábamos viendo. Bueno, después de la siguiente lección, la penúltima lección, teníamos do y does. Bueno, do y does, tercera persona nos dice acá, ¿verdad? Bueno, do es un vero auxiliar, o sea que es aquel que auxilia en la construcción de oraciones para formar oraciones negativas e interrogativas. Bueno, do usamos para estas personas, para I, para yo, you, to, you singular and plural. Do singular y plural se refiere tú a y ustedes, nosotros, we y they, ellos. Y dos utiliza, esta persona, he, she, it, él, ella, eso, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver un poco entonces cómo vamos a usar. Para hacer la forma negativa, nosotros le agregamos not, le agregamos a nuestro do y a nuestro does. ¿Sí? Entonces se formaría do not. Do not sería para estas personitas que están acá. Y does not para estas personitas que están acá. Pero estos se pueden también abreviar. ¿Cómo se abrevian? Se abrevian. Do not se abrevia en don't. Y does not en doesn't. Que es la forma que más vamos a utilizar, ¿verdad? Pero de hecho que ustedes pueden utilizar la forma que ustedes quieran. No hay ningún problema con eso, de todas formas tienen el mismo significado. Bueno, esto entonces sería así. En forma negativa estamos viendo. I don't play football. Yo no juego fútbol, por ejemplo. Tú no juegas fútbol. Nosotros no jugamos fútbol. Ellos no juegan fútbol. Después dice, like action field. Gustar películas de acción. Entonces va a ser así. A mí no me gusta la película de acción. A ti no te gustan las películas de acción. A nosotros no nos gustan las películas de acción. A ellos no les gustan las películas de acción. Estos son algunos verbos que usamos como ejemplo. Ahora vamos con las siguientes personas. Con él, ella y eso. He doesn't play football. Él no juega fútbol. Ella no juega fútbol. Eso no juega fútbol. Este verbo, por ejemplo, no podríamos usar con it, ¿verdad? Ya que representa cosas. Y estas son acciones que realmente son, generalmente usan más las personas, ¿verdad? Bueno, luego de la negativa tenemos la opción de preguntas. La forma interrogativa. Questions. Acá lo que hacemos es cambiar el orden. En vez de I, tal cosa, tal cosa, primeros do. O en vez de he, tal cosa, tal cosa, primeros dos. Entonces sería así. Do you play football? ¿Tú juegas fútbol? Vamos a ver otro ejemplo. Do they drink pineapple juice? ¿Ellos toman jugo de piña? Sería nuestro ejemplo. Bueno, como son preguntas, obviamente tiene respuestas. Para responder, por ejemplo, sería así. Do you play football? ¿Te gusta el fútbol? Si te gusta a vos, a tú el fútbol, entonces vamos a responder yes. I do. Sí me gusta. ¿Por qué? Porque yo te estoy preguntando. Yo no podría responder, o sea, vos no podrías responder sí. Sí a vos te gusta. No. Vos tenés que responder sí a mí me gusta porque yo te estoy preguntando a vos, ¿verdad? Ahora, en el caso que tú, la persona tú me pregunte a mí, ¿verdad? Do you play football? ¿O juegas fútbol? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ahora voy a ser negativo. No. I don't know. Yo no juego fútbol, por ejemplo. Esto se ve mejor y más claro cuando hablamos de they, de ellos, por ejemplo. Do they play football? ¿Ellos juegan fútbol? Si ellos juegan fútbol, entonces respondemos yes, they do. Sí, ellos juegan fútbol. Do they play football? Y si a ellos, ellos no juegan fútbol, respondemos no, they don't. Ahora vamos a ver ejemplos con dos. Dice, does he, vamos a elegir uno, does he live here? Él vive acá. Sí, él vive acá. Vamos a decir, yes, he does. Does he live here? Él vive acá. Sí, él no vive acá. Vamos a decir, no, he doesn't. Acá, por ejemplo, ven que están pintados en azul todo lo que es nuestro papel auxiliar y en rojo todo lo que son personas, ¿verdad? Bueno, eso nos indica que nosotros tenemos que responder así como se pregunta. Si pregunta do they, respondemos con they do. O they don't, ¿verdad? Eso ya depende. No, they don't, yes, they do. Si preguntan con dos, respondemos con dos o con doesn't. Por ejemplo, does John, acá por ejemplo, ahora de John, ¿verdad? John sería él. Es por eso que acá, una persona masculina, ¿verdad? Es por eso que acá utilizamos he. O incluso podemos decir no, John doesn't. Es lo mismo, es igual. También acá, por ejemplo, con Susan, que es en género femenino. Does Susan like swimming? A Susan le gusta nadar. Yes, she does. O yes, Susan does. Sí, a Susan le gusta. Entonces, pregunta con dos, respondemos con dos, ¿verdad? Pregunta con do, respondemos con do. Puede ser positivo y negativo. Eso no interfiere con la pregunta. Bueno, vamos a hablar también de la tercera persona singular, que era he, she, it. Ella, él, eso, ¿verdad? Tenemos que recordar que existen cuatro reglas ortográficas, entre ellas nos hablan para agregar estas partículas a los verbos. Bueno, las cuatro reglas ortográficas son, el primero nos dice, cuando nuestros verbos terminan las siguientes letras, o sea, en estas letras que están acá, ¿verdad? Le agregamos es. Si termina con s, le agregamos es otra vez. Con x, le agregamos es. Con ch, le agregamos es. Y así sucesivamente. La segunda regla nos dice, no se olviden de revisar bien las reglas, ¿sí? Como le dije, todo un resumen nomás. El verbo have, que es tener, ¿verdad? Para ella, él, eso, simplemente se escribe has no maya. No es que vamos a agregarle una s o una es al have, no. Simplemente cambiamos ya por has. Y ya está. Después tenemos los verbos que terminan en y siguiendo grupos. Cuando tiene consonante antes de la y, por ejemplo, acá, cry, copy, ¿verdad? Se borra la y que tienen en estos verbos y en vez de la y escribimos una y es. Acuérdense que sí o sí, uno de estos tres tiene que tener nuestros verbos. O sea, uno de estos tres que tenemos acá, ¿verdad? En este caso corresponde la y es. Entonces, por ejemplo, en vez de copy, va a ser copies. Copies se va a escribir, copies se va a leer. El siguiente grupo dice cuando nuestra, bueno, nuestro verbo tiene una vocal antes de la y. Griega, en este caso sería play, que es jugar, pray, que es rezar. Directamente se le agrega una s. Entonces, hacer plays y praise. Y la cuarta regla básicamente nos dice que si no cumplen con estas tres reglas, le agregamos s nomás y ya está. Tenemos que recordar que en las oraciones negativas e interrogativas, la tercera persona del verbo no lleva la s. La s la lleva el verbo auxiliar, o sea, doesn't o does. Es por eso, les voy a mostrar un poco esta partecita. Recién hablábamos que a todos los verbos se le agregan s, ¿verdad? Pero cuando está en forma afirmativa, cuando está en forma interrogativa y negativa, no lleva s. Entonces, es por eso que nos dice así, does he play football. Nos dice plays, por ejemplo, ¿verdad? Dice play. Does she like action films? No, dice likes, dice like. Entonces, cuando lleva, cuando está en negativa, interrogativa, no, nuestros verbos no tienen s. Ni es ni ies. Ahora, vamos a preguntarnos por qué pasa eso. Porque nuestro verbo auxiliar, doesn't, o does, ¿verdad? Ellos le reemplazan ya ese del verbo. ¿Entienden? Entonces, no puede haber un does, he plays, no. Está mal. Does he play, sí. O he plays, sí. Pero does he plays, no. Lo mismo que con este. He doesn't play, no. Tampoco. He doesn't play, sí. O he plays, sí. Pero he doesn't play, no. A eso se refiere ese recordatorio que tenemos ahí. Bueno, vamos ahora por último, nuestra última lección que trataba sobre el vocabulario de la familia. Bueno, teníamos tía, primo, hermano, hermana, hermanita, ¿verdad? Tío, abuelo, abuela, padre, madre, abuela, abuelo, ¿verdad? Tenemos que tener también los plurales. Para madre y padre era parents. Por ejemplo, acá lo que tenemos acá abajo. Veamos, para hablar un poco más. Los plurales teníamos parents, serían padre y madre, ¿verdad? Sibling sería hermano y hermana, recuerden eso. Los plurales se refieren a ambos géneros, masculino y femenino juntos. Si yo, por ejemplo, quiero decir hermanos, varones, ¿verdad? Voy a decir brothers, hermanas, sisters. Ahora, conjunto de hermano y de hermana sería siblings. Lo mismo que grandchildren, que nietos, ¿verdad? Nieto y nieta. Grandparents, abuelos, ¿verdad? Abuela y abuelo. Children, hijos. O sea, sería hija e hijo, ¿verdad? Como le digo, si quiero decir hijas, mujeres, daughters, entonces va a ser hijos, varones, va a ser sons. Ahora, children sería hija e hijo. Conjunto de hijas e hijos juntos, ya. Y acá tenemos por género. Tenemos género femenino, masculino, incluso está agregado unos cuantos más que no tenemos en la lección, ¿verdad? A modo de conocimiento. Por ejemplo, en la lección teníamos mother, que es madre, y father, que es padre, ¿verdad? De hecho, podemos usar tanto mom, que es mamá, mommy, que es mami, y daddy, que es papá o papi. Podemos usar también. Bueno, acá tenemos los adjetivos posesivos. Teníamos acá nuestro sujeto, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Para yo utilizamos mine, para tú, your. Para él utilizamos his, para ella, her. Para it, its, para nosotros, our. Para you, o sea, para ustedes, your. Para they, para ellos, their. Entonces, por ejemplo, dice acá, I have a shirt, yo tengo una camisa. Dice acá, my shirt is green, mi camisa es verde. You have a book, tú tienes un libro. Your book is new, tu libro es nuevo. He has a pillow, él tiene una almohada. His pillow is soft, su almohada, o sea, la almohada de él, ¿verdad? Su almohada es suave. Ahora vamos a ponerle nombre a él. Él se va a llamar Peter. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esto que tiene como nombre genitivo, esa home, ¿verdad? Que es el apóstrofe y la S, ¿verdad? O, vulgarmente, o sea, como cuando decimos, puso a la comilla con una S, ¿verdad? Entonces, va a ser Peter's pillow is soft. La almohada de Peter es suave, o sea, la almohada de él. Ahora vamos a hablar de ella. Dice, she, she has a dog. Ella tiene un perro. Her dog is small. El perro de ella es pequeño. Vamos a ponerle ahora nombre a ella. Vamos a ponerle Rebeca. Rebeca, entonces voy a decir, Rebeca's dog is small. El perro de Rebeca es pequeño. Ahora tenemos a it. It has a bone. Eso tiene un hueso. Its bone is old. Su hueso es viejo. Vamos a ponerle nombre a it. It va a ser un perro. Entonces voy a decir, the dog's bone is old. El hueso del perro es viejo. Ahora vamos a utilizar we. We have a bird. Nosotros tenemos un ave. Our bird is noisy. Nuestra ave es ruidosa. You. Ahora habla de ustedes. You have a house. Ustedes tienen una casa. Your house is big. La casa de ustedes o su casa es grande. Por último tenemos they, ellos. They have a car. Ellos tienen un auto. Their car is slow. El auto de ellos o su auto es lento. Ahora vamos a ponerle nombre a ellos. Ellos se van a llamar Peter y Rebeca. Peter and Rebeca's car is slow. El auto de Peter y Rebeca es lento. No dice acá. Chicos voy a salir porque nos queda menos un minuto. Voy a volver a entrar. ¿Está bien? ¿Está bien? El auto de Peter y Rebeca.